Le preguntamos al ministro de transportes, Carlos Villalta, acerca de los semáforos que faltan en el cantón de Pérez Celedón en dos puntos más delicados, el cruce de Barrio Boston y el cruce de Liceo Unesco. Pero es un tema que aunque se reunió con las autoridades del cantón, no se tocó. En realidad no, pero bueno, si eso es así, pues perfectamente podemos mandar a hacer un estudio de ingeniería de tránsito para poder determinar la necesidad de colocación de esos dispositivos. El jerarca manifestó que ingeniería de tránsito tiene que tener claro este tema, máximo que son prioridades dentro de la municipalidad. Bueno, vamos a que usted me retroalimente con cuáles son esos puntos y vamos a mandar a ingeniería de tránsito a revisarlos. El estudio prácticamente es ingeniería de tránsito, la rectora para definir todos los puntos donde van los semáforos, pero bueno, no menos importante cualquier apoyo que podamos recibir de la municipalidad en caso de que se trate de puntos en rutas cantonales. Lo que sí se tocó es el famoso tercer carril, que tanto se ha comentado y que es una gran necesidad y que podría comenzar a ser una realidad en poco tiempo. Bueno, yo la intención es hacerlo, como le digo, con los técnicos que están en estas instituciones para poder agilizarlo. Yo, podríamos dejarlo avanzado en esta administración de una manera importante, pero haciéndolo por administración. Si fuera contratado, considero que sí van a pasar décadas y no vamos a tener ese tercer carril. Así que la solución que estoy planeando es hacerlo por administración y poder ir poco a poco haciendo esa transformación. Otro aspecto en cuanto a carreteras es el trayecto denominado Pérez Osa y que también es visto como muy importante. Sí, sí, sí. Aparte de eso, también tenemos un plan de rehabilitación de la calzada que está diseñado, que estamos esperando la activación de un contrato de mantenimiento periódico de rehabilitación para 40 kilómetros que hacen falta de esa carretera. Ya está del otro lado, pero no es menos importante para el cantón de Pérez Celedón. Y con la municipalidad hemos tenido acercamientos importantes. Digamos, hay un deseo de colaborar, digamos, de manera mutua. Y eso es muy importante, puesto que al final de cuentas son instituciones persiguiendo el mismo objetivo que es el bienestar de los ciudadanos del cantón de Pérez Celedón en este caso. Obras valiosas y que tienen años esperando. Pérez Celedón en este caso.